Muy buenas amigos y bienvenidos al tutorial de la dominada a una mano o one arm pull up. Si quieres subir una dominada como un auténtico animal, quédate en este vídeo. Y bien, la dominada a un brazo es de los ejercicios más difíciles que existen en la calistenia. Se trata de poder hacer una dominada con un solo lado de tu cuerpo. Entonces, si no dominas las dominadas, es importante que primero lo hagas para poder pasarte a este juego de la dominada a un brazo. Ya que es un ejercicio de fuerza o power move de nivel avanzado. Si ya dominas las dominadas, te recomiendo que uses lastre, es decir, dañadas kilos de más a tu propio peso para poder tener más fuerza y asegurarte de que partimos de una muy buena base. Formas hay mil de poder conseguir la dominada a un brazo. Lógicamente, cada uno es distinto. A una persona le costará más que a otra, una persona tendrá más facilidades que otra, etc. Entonces, hoy te voy a enseñar el método del oso y la selección de ejercicios que más recomiendo de progresiones que poco a poco te harán sumar una mayor dificultad a tu nivel para poder progresar. Vamos a hacer ejercicios unilaterales sobre todo para trabajar uno del cuerpo. No solo uno, o sea, trabajar uno de forma aislada. También hay que trabajar el contrario para estar simétricos y evitar descompensaciones. Y cada vez iremos agregando un mayor porcentaje del peso con un brazo. Un brazo y todo el lado del cuerpo, porque el brazo no solamente es el que ejecuta este movimiento de la dominada a un brazo, sino el dorsal es clave, es uno de los principales. Lo dicho, empezaremos por ejercicios en los que no cargaremos mucho porcentaje de peso. Haremos dos miradas asimétricas, como una asimétrica normal, pero inclinando hacia un lado. Después, las arqueras, inclinándote un poco más y extendiendo este brazo para que toda la fuerza se vaya más implicada al que está flexionado. Y arquera se llama porque estás haciendo el mismo gesto que cuando tiras una flecha con un arco. Esto me enteré hace poco, literalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora os voy a dar una serie de consejos para mejorar la One Hand Pull Up o para resolveros algunas dudas que tengáis. En primer lugar, necesitamos para este gesto tener una buena fuerza y control escapular. Es decir, de nada te sirve practicar siempre las mismas progresiones en las que usas los dos brazos si después a la hora de la verdad lo que necesitas es desarrollar buena fuerza a nivel de las escápulas en un brazo sobre todo y control. Al final, ese control no lo adquieres si no lo practicas a un brazo. Te recomiendo saltarte algunas progresiones en las que involucren los dos brazos, hacer retacciones escapulares solo. Mantente colgado de forma isométrica a un brazo. Y de esta forma vas a desarrollar sobre todo este control escapular. Y a la hora de hacer la arrancada de la dominada te va a resultar mucho más fácil ya que tienes mejor fuerza de agarre porque lo has practicado y subes más fácilmente. Es determinante. Tener una buena fase de inicio de la arrancada en la dominada de un brazo es clave para subir o no. Entonces tienes que practicarla tanto retraciones escapulares como intentos. Yo te recomiendo trabajarla con isométricos y con retracciones sobre todo. Y el número 3 parecerá una tontería pero prueba a hacer una dominada sin magnesio y otra con magnesio. Vas a poder aplicar mucha más fuerza de agarre cuando te pones magnesio y por lo tanto vas a poder subir más alto. Y bueno, este segundo consejo está muy relacionado con cualquier movimiento de la calistenia y es que si siempre abusas de usar banda elástica no vas a progresar porque tu cuerpo está acostumbrado a usarla y cuando no la usas pues tanto los músculos estabilizadores como que le sumas una mayor carga al gesto se ven afectados y lógicamente te va a costar muchísimo afrontar ese gesto de forma libre. Está bien practicar ejercicios que te cuestan mucho para conocer su técnica con banda elástica. Está bien ir reduciendo la carga progresivamente mediante unas resistencias menores de bandas elásticas pero abusar de ellas es algo que te va a hacer estancarte. Así que es preferible que seas consciente de hasta qué punto tienes que seguir usándolas y cuando tienes que dar el paso a o darle menos cantidad de uso a pasar a el momento libre. Y el cuarto consejo es no olvidarse de entrenar los dos lados del cuerpo para evitar descompensaciones. Podemos trabajar de forma en la que si tenemos alguna descompensación le demos más caña a un lado que otro pero por la norma general habrá que trabajar siempre de forma equitativa y trabajar el mismo número de series y repeticiones por un lado que de otro. Para lucirnos no está mal frontear, flexear, you know, hacerte tres dominadas a un brazo y con este, bueno, o te lo ahorras o te haces una humilde. Si os fijáis, tengo el derecho más grande que el izquierdo. Esto por la mayoría es normal y no hay ningún problema siempre que no sea muy tocho al cambio, ¿sabes? No vaya a ser que este brazo parezca de un ectomorfo y este de un endomorfo. Otro consejo que os recomiendo es empezar por el lado que más se os dificulte. Es decir, si el izquierdo es el que cuesta más subir la dominada, pues lo practicaría en primer lugar y luego ya haría las siguientes series con el derecho. Y de esta forma, pues equilibráis la fuerza que tenéis en ambos. Porque claro, debido a la fatiga, pues aquí no os vais a poder hacer las mismas repeticiones o tener la misma fuerza que cuando lo hacéis en primer lugar. Así que os recomiendo primero que vuestro brazo no dominante lo trabajéis y ya después trabajáis el dominante. Ahora os voy a dar una rutina de ejemplo para que podáis tener un patrón de rutina y según el nivel en el que estés, seleccionar distintos ejercicios y ponerlos en primer lugar o en cuarto. El número uno serían dominadas. La progresión de dominadas, lógicamente, a un brazo con asistencia. En la que te hagas tres repeticiones dejándote una en recámara. Tres repeticiones, estamos en un rango de fuerza, que es lo que queremos trabajar y mejorar. Y en el número dos pasaría a un ejercicio para mejorar la fuerza de agarre. Yo siempre que acabo un trabajo de dominar su brazo, acabo con los callos irritados, con un dolor al día siguiente sobre todo, de no poder sujetar la barra, sobre todo cuando le doy volumen. Así que os recomiendo que os centréis en isométricos, arrancadas o negativas lentitas. Saltáis desde un cajón, desde una superficie elevada, os colocáis con la barbilla por encima de la barra, isométrico, y vais aguantando lento, lento, lento la bajada. Sobre todo que suméis tiempo en la barra a un brazo. En tercer ejercicio metería una progresión de menor dificultad, ya que a medida que vas acabando la rutina, va pesando la fatiga. Y realizaría o dominadas arqueras con aguante de un segundo aquí, por ejemplo, o dominadas asimétricas simplemente. Y como último ejercicio, quizás, pues unas retracciones escapulares a un brazo, ya sea con banda elástica o sin. Todo esto, yo recomiendo que lo probéis y así vais a descubrir en qué nivel estáis. ¿Cuándo os recomiendo trabajar la ademinar a un brazo? Pues depende muchísimo, de muchas cosas. Por lo general, empezad con un día solamente, y con eso ya vais a pillar el hábito para poder enfrentaros de forma semanal a este gesto. Y más tarde, pues cuando ya llevéis un par de semanas, estéis acostumbrados, le subiría igual a frecuencia 2, dependiendo también de cómo os distribuyáis. Si le das poco, igual sí que te recomiendo darle dos veces, pero ya si le das mucho volumen, igual sí que te recomiendo dejarlo en un día y ya está. Porque lógicamente, a esto le tenemos que sumar todos los objetivos que tenemos en mente, que no solo tendremos este, ¿no? Que tenemos que estar descansados físicamente y mentalmente para los otros objetivos y poder practicarlos y trabajarlos. Y, por último, ¿cómo puedo mejorar la ademinar a un brazo? Esto ya para los padreadores, para los padres de la dominación de un brazo. Pues bueno, hay varias formas de subirle la intensidad. Como por ejemplo, añadiendo lastre. O con chaleco de lastre. Dominadas con un agarre inverso o supino. En anillas, con una inestabilidad mayor. También lo puedes hacer con una parada. Arriba, en medio o de dead stop. Dead hang, perdón. Aguantar unos 3 segundos y ya después subir. Ahí es cuando realmente vas a decir, uh, uh, quema. También lo puedes hacer de la forma más estricta posible. Es decir, piernas extendidas lo más vertical posible. Llevarlas hacia delante. Ni flexionar las rodillas, ni la cadera. Y subir así, de la forma más limpia. Básicamente como en el Maselab. En el Maselab primero lo haces con Kipi. Y después ya lo vas haciendo de forma más estricta. Pues aquí igual. Y hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario. Y a ver si queréis que suba algo más relacionado con dominada un brazo. Con otros movimientos de la calistenia. Otros power moves. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y a tu parla para. Un saludo y a tu parla para. Un saludo y a tu parla para.